Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por señal de las madres se las cantamos aquí. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y esta va, para todos los que cumplen años en este día, para tus amigos, Hilo y la Tiense. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Por mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Perdona por despertarte pero tenemos mucha alegría. Por mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. En esta fresca alborada las mañanitas vengo a cantarte. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Es hora de que despiertes, pues ya queremos felicitarte. Y con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones. Música 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 Música